hola muy buenas chicos bueno hoy vamos a aprender cómo poner nuestra página no segura página segura vale si has adquirido el hosting dentro de profesional hosting por mi código te regalamos el primer año tu certificado ssl durante un año el segundo año sabes que tienes que pagar 35 euros que es súper súper económico y cualquier cosa que tenga el soporte de técnico de profesional hosting o yo directamente si has comprado el servidor por mi filtro yo te voy a ayudar entonces os voy a enseñar brevemente dos pasos que tenemos que hacer para que nuestra página pase de ser página segura mira vamos a ver la página para que le veáis vamos a ir en este caso vamos a trabajar con una página de un cliente que es jordysan.com nos está diciendo que esta página no es segura como estáis viendo vale pues entonces lo único que tenemos que hacer es pasarla asegura vale para ello tenemos que bloquear no dentro de nuestro place dentro de nuestro admin de profesional hosting metemos usuario y contraseña y a continuación nos lleva a esta pantalla vamos a dar aquí en el dominio que queremos hacer el certificado ssl en este caso vamos a dar en jordysan.com y una vez que estamos aquí nos vamos a bajar un poquito para abajo y mira tenemos aquí link screen vamos a pulsar en link screen y en este caso vamos a poner aquí nuestro email en este caso yo voy a poner este email vamos a pulsar incluir el dominio 3 w y proteger web mail con este dominio por si vais a crear un correo electrónico para ello solamente tendremos que dar en instalar vamos a dar a instalar perfecto mira aquí ya nos está diciendo que el certificado ssl o list screen ha sido instalado como podemos saber si está instalado pues mira una vez que estamos en esta pantalla vamos a dar en configuración del hosting y aquí nos está diciendo que el s screen ya le tenemos mira si no nos hubiera instalado bien no hubiera puesto certificado otro dispositivo o no seleccionado vale en este caso lo tenemos correctamente porque está aquí entonces vamos a dar aquí el reaccionamiento del 301 permanecer de http htps perseverando siempre deseo vamos a pulsar aquí nos vamos a bajar abajo del todo y vamos a dar a aceptar bien la configuración se ha actualizado correctamente perfecto entonces si nos vamos a andar de jordi y refrescamos nos vamos a dar cuenta que la página sigue no segura verdad entonces ahora tenemos que hacer la segunda opción la segunda opción es entrar dentro de nuestro admin de wordpress vale para ello tienes que entrar en tu usuario y tu contraseña de wordpress y vamos a entrar en el admin vamos a dar a acceder ya estaríamos dentro y nos tendríamos que venir a plugin plugin instalados vamos a añadir un nuevo plugin y aquí vamos a buscar uno que se llame ssl vamos a poner ssl y justamente vamos a dar el relic sin ver ssl vamos a instalar ahora vamos a dar a activar perfecto ya casi hemos terminado la migración del certificado ssl vamos a dar adelante activa el ssl y nos bajamos un poquito para abajo y aquí tenemos un botón que nos dice ajuste vamos a irnos al código ssl y vamos a volver a entrar otra vez justamente nos dice que activemos activar aquí redirección 301 y vamos a dar activar perfecto le vamos a pulsar nos vamos a bajar para abajo y le vamos a dar a guardar y otra opción por si acaso os sucede vamos a dar aquí en generales ajustes generales y vamos a darnos cuenta que está el https https si tuvieses el http lo único tendría que poner la s bajarte abajo darle a guardar y ya está automáticamente si nos vamos ya a jordysan.com vemos que nuestra página ya es segura ya tenemos el candadito cerrado lo veis fijaros que sencillo ha sido los pasos que os he dado los dos pasos acción 1 irte a profesional hosting acción 2 irte a tu a tu admin de wordpress para actualizar el certificado ssl así que nada chicos me imagino que os haya encantado este vídeo así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¡Gracias!